Y cuéntame un poco, Miquel, qué pasó en el famoso copité, en el comité del 1 de octubre, que fue tan horroroso que el presidente de la gestora del PSOE, ahora, Javier Fernández, dice que lo único que quiere es olvidarlo. ¿Tan horroroso fue lo que pasó ahí dentro? Sí. Fue muy, la verdad, triste. Yo, mira, ayer estaba en Cubellas y un compañero me dijo oye, ¿por qué estás tan triste? Y yo dije, pues que me parece que sigo allí, ¿no? Un poco. Fue muy duro, porque en un partido, cuando se produce una tensión de este tipo, por más de diez horas hay unas discusiones, algunas reglamentarias, pero en el fondo todas tapando lo que era un problema político, que se resolvió de una manera que a mí no me parece buena, pero se resolvió por mayoría. Y la verdad es que, en fin, no fue un espectáculo edificante. Y por eso los socialistas tenemos que pedir disculpas a la gente que confía en nosotros, porque realmente quizá tendríamos que haberlo hecho todos, todo de otra manera. ¿Cuál fue para ti el peor momento? Si recuerdas, dices, ¿el momento más desagradable de todos? Bueno, un momento en el que se intentó una votación secreta que parte del Comité Federal no aceptó y allí se montó un cierto tumulto, quizá eso, ¿no? Gritos, hubo gritos. Hubo, sí, hubo gritos, también hubo llanto, hubo emociones desbordadas y no contenidas. En fin, no fue... ¿Susana Díaz lloró? Bueno, yo no la vi llorar, pero sí que la vi, como te diría, muy emocionada y muy compungida. Por lo tanto, no me extraña. Cuando alguien dijo llorar, yo no lo vi, pero podía muy bien ser. ¿Tú hablaste con ella? Bastante. Y además, luego me di cuenta, porque también son los dos mundos, ¿no? Nosotros estábamos encerrados fuera y de repente empiezo a recibir mensajes. Está saliendo hablando con Susana. Y efectivamente había un momento en el que estuvimos hablando a ver si encontrábamos una solución más feliz y por desgracia no fue posible. ¿A ti te cae bien, Susana? Yo la verdad es que tengo buena relación con ella. Eso no quita que tengamos diferencias de criterio alguna vez, pero sí, yo intento llevarme bien con todo el mundo, porque es que si no, esto sería insuportable.